Arruenderitos de mi corazón, eso de los en vivos y yo, nomás no nos llevamos nada fiel. Pero como no les puedo quedar mal, aquí estoy como quiera, dándoles la jeta. Oigan, arruenderos, pues les tengo una mala noticia, la neta, al personal de Telerrista Deportes. La próxima semana llega un nuevo recorte a esta área tan importante para cualquier medio. Y es que por aquello del bichito que anda haciendo mucho daño y según Tararo Salinas Pliego, todo es mental, pobre güey. Pues por esa situación se han suspendido ya torneos, box, juegos de fútbol, encuentros. Y esa es una de las principales entradas sobre todo para las televisoras. Pues Televisa Deportes va a hacer un recorte la próxima semana. Oigan, arruenderos, y hablando precisamente de Tararo Salinas Pliego. Si supieran la cantidad de correos, mensajes, inbox privados que me han mandado gente que trabaja ahí, de como los tienen de amenazados con hablar, de las medidas raquíticas que hay dentro de la televisora, si antes de que el vato hablara no había ni gel antibacterial y en algunos edificios, en los baños no sale agua porque están construyendo y actualizando algunos foros, pues ahorita que el rollo es mental, pobre güey, pues el poco gel antibacterial lo retiraron de los pasillos y oficinas. De ese tamaño está la situación. ¡Ah, por cierto, argüenderitos! Vieron que Patita Chismoy declaró en redes sociales que la próxima semana se vuelve a encerrar con Pedrito sola y cada uno va a transmitir... Espérenme, ya, es la coja que me estaba tomando. Y cada uno va a transmitir desde su casa. Pues bueno, ¿cómo se salió con la suya a la Chismoy después de que la regresaron aventaneando y después del mensaje que dio tarado Salinas Pliego? ¡Ahí listo! ¿Se acuerdan que hace algunos meses les comenté que Pedrito sola ya quería retirarse de la televisión, salir de ventaneando, estar en su casa con sus sobrinos, con su familia, y la Chismoy le dijo, Cuarnos, pues ahora con ese argumento por lo menos es lo que se dice en todo el departamento de espectáculos de la Jusco. Cuando la Chismoy, pues presionó a Benjamín Salinas Sala. Pedrito está muy enfermo, Pedrito tiene miedo, dice que si no lo dejan transmitir desde su casa, él se va. Pero en realidad lo que se dice en todo lo que queda de espectáculos, es que se pusieron de acuerdo. ¡Sas! ¡Oigan, argüenderos! Y ahora vamos a hablar de Luz María Cristina. Ya ven que esta mujer dice que estaba en cuarentena y estuvo transmitiendo desde su casa, se parió desde hace cuantos días. Pues el jueves pasado se le olvidó su cuarentena y se apareció esta bruja maruja en Ciudad Imagen, es decir, en la televisora, con los ejecutivos para declarar en contra de su productor. Y es que en unos días Rocío Sánchez Azuara iba a estar como conductor invitada. Desde hace muchos meses Tobar viene persiguiendo a Rocío para que se integre hasta el Sol. Y ahora que está fuera de Telerrisa, que no tiene contrato, y que la cretina está fuera y tiene hasta el gorro a todos, pues a la bruja le dio miedo que la fueran a relegar y que la invitada en realidad llegara para quedarse. Pues armó un despapalle en Grupo Imagen y por eso, mi estimada Rocío, te cancelaron la invitación. ¡Oigan, argüenderos! Y hablando de gente enojada, el que está que se lo lleva la atiznada es Adrián Uribe. Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Resulta que este güey recientemente hizo un material fotográfico en la producción de Como Tú No Hay Dos para hacer una campaña de publicidad mediática en TV y novelas y en redes sociales. Pues, ¿qué creen, argüenderitos? Que de repente retiraron todas las fotografías de las redes de Telerrisa. Y es que el Uribe estaba que se lo llevaba la atiznada porque no lo retocaron. Según él, se veía bastante feíto. De por sí el cara de pata no es muy agraciado que digamos. Pues para acabarla ni siquiera le hicieron el favor con Photoshop. Así que la producción dio la instrucción de retirar todas estas imágenes. ¡Oigan, argüenderos! Pues ahora sí ya me ando largando. Déjenme sus comentarios de todo lo que estuvimos argüendeando. ¿Qué hago con eso de los en vivos argüenderitos? Alguien me embrujó y me hechizó porque simple y sencillamente estampa llora. ¡Bah!